Buenas amigos, hoy es domingo 20 de junio del 2021 y es el segundo día que ha pasado desde que me diagnosticaron el COVID-19. Y bueno, los síntomas que he tenido hoy, la verdad es que ha sido una mala noche, he estado con bastante fiebre, sudando mucho, luego frío, tiritonas y, bueno, los dolores de cuerpo y malestar y agotamiento, pues ahí sigue. Pero bueno, es curioso porque a lo largo del día veo que hay como crestas de que estoy mejor y luego ya empieza a estar otra vez peor. Parece que uno se va recuperando, pero vuelve a recaer. Quería aprovechar también en el vídeo para agradeceros a todos el ánimo que me estáis dando. Desde luego que el ánimo es importantísimo cuando uno está enfermo para todo en la vida, vaya, estar bien animado. Pero claro, cuando el estado de ánimo es bajo, desde luego que las enfermedades le vencen a uno. Y también quería aprovechar para hablar acerca de la automedicación. Verás, aquí en Guatemala hay farmacias cada cinco metros. Hay personas vendiendo fármacos, todo tipo de medicamentos por las calles. O sea, es increíble. Y sin receta médica y sin nada. No sé si todos los medicamentos serán correctos, serán placebo, no lo sé. Pero debemos de evitar automedicarnos porque estamos camuflando enfermedades que puede ser luego la cosa más grave. Y el otro día, pues, el mismo enfermero me decía que en España constantemente lo dicen, eso de automedicarse debemos de evitarlo. Ah, y es que esta pastilla le ha venido bien a mi papá porque tiene lo mismo que tú, tiene ese dolor y tal. Tómatela tú. Vamos a evitar siempre esas cosas. Y allí en España, que es todo mucho más avanzado, pues, que nos vean siempre primero el médico y que sea él el que decida cuál es la medicación que debemos de tomar. A nosotros ya nos vieron. Y aquí tengo, pues, un poco el medicamento que me recomendaron. Os lo paso a decir por si os sirve de ayuda. Acetaminofén, ácido acetilsalicílico, salicílico, vaya, aspirina, clorfeniramina, zinc, vitamina C, vitamina D1, hay que estar bien elevado de vitaminas para poder hacer frente a la enfermedad, sales de rehidratación, vaya, suero que estoy tomando, ivermectina y aritromicina. Entonces, todo esto, cada 11 horas hay que tomar algunas y otras cada una vez al día. ¿Eh, amigos? Pero, por favor, tener en cuenta esto de la automedicación, que puede ser que nos haga más daño y sea contraproducente que el bien que esperemos que nos haga. Bueno, pues, vamos a ver si poquito a poco vamos recuperando. Después del segundo día, la verdad que poco me apetecía hacer el informe, pero por si alguien, pues, ha estado así o está teniendo estos síntomas, pues, para que vea también por dónde va dirigida la enfermedad, ¿vale? Muchísimas gracias por vuestra atención. Chao.